¿Qué es el tema de la ciudad? Las tareas que estamos realizando, fundamentalmente las de limpieza y encauzamiento y la iniciación de la obra de la alcantarilla en Barrio Antártida, que la fecha de iniciación es de este lunes al próximo. El plazo tiene aproximadamente cuatro meses, pero en vista de que estamos en periodo de lluvia, la empresa tiene un compromiso de acelerar los plazos a ver si puede concluir en menor tiempo. Justamente de lo que se trata es de trabajos preventivos. Sí, tenemos tres ítems nosotros que son la obra esta, realizada esta obra nueva, limpieza, encauzamiento y defensa de piedra embolsada para protección en la zona de los cursos de los desagües. Participamos casi todos los centros vecinales que tenemos el problema de las cuencas, con soluciones en primer lugar de visita, la primera cuestión que se va a hacer va a ser la visita del ingeniero Zadir a los distintos barrios que tienen problemáticas, y luego ir buscando soluciones que en algunos casos sean definitivas y en otros van a tener que ser paliativas por cuestiones presupuestarias.